¿Qué tal? ¿Cómo estás Milton? Amigos, muy buenas noches. Precisamente hace pocos minutos se iluminó esta escultura que representa el encuentro entre el toro y el cóndor que une cielo y tierra del artista Giovanni Verde Soto. Fue hace pocos minutos cuando lo iluminaron tras las palabras de las autoridades de la capital y recordaron que la escultura mide 21 metros de largo por 4 metros de ancho y lo importante es que fue forjada en la técnica de metal utilizando tela transparente, manguera de LED y luz de neón. Su significado es una reivindicación de dualidades complementarias como base de una diversidad. En este momento ustedes pueden apreciar que los quiteños que se acercaron hasta acá precisamente en el boulevard de la avenida Naciones Unidas y avenida de Los Chiris están dando la vuelta a este monumento pues en la inauguración se acostumbra a realizar esto para conocer más a detalle el trabajo del artista. Aseguran que no se trata de dos caras de un sistema colonial y es por esto que el toro no arremete. Es un toro calmo y el cóndor tampoco vuela. Es un cóndor ciego como un presagio de un nuevo tiempo. Han recalcado que esta muestra estará todo el mes de diciembre aquí en el boulevard de la avenida Naciones Unidas y también será una muestra itinerante que durante cada mes de diciembre se ubicará en un sitio diferente. Esto se iluminó ya hace pocos minutos y se han hecho la invitación para que todos los visitantes y también los capitalinos puedan venir hasta acá y visitarla. Se mantendrá así, iluminada durante las noches. Diana, tú sigues con más información en Estudios. Una buena noche.